¿Te has preguntado alguna vez si es posible de tener de puro staking un salario? Es decir, estar ganando aproximadamente mil dólares de solo tener staking. Bueno, yo sí me lo he preguntado. Así que hoy veremos qué tan posible es y si sale rentable. Para los que no saben qué es el staking, bueno, hay ciertos protocolos que son de prueba de participación los cuales requieren que nosotros depositemos nuestras criptomonedas para que la red funcione. Por nosotros, depositar nuestras criptomonedas para aportar al ecosistema nos recompensan con un cierto porcentaje. Aunque cada protocolo es diferente y cada quien recompensa dependiendo de sus necesidades. Para este video vamos a ir a Binance y vamos a irnos al sector de staking. Ya cuando estemos ahí vamos a ver la criptomoneda que tiene una PR más elevado. En este caso la criptomoneda es Axie Infinity. Aquí nos dicen que por 90 días que nosotros depositemos las criptomonedas nos van a dar un APR estimado de 52.90%. El APR es lo que nosotros obtendríamos si dejáramos las criptomonedas por un año. Ahora que sabemos el APR y conocemos la duración en la cual tenemos que bloquear nuestras criptomonedas tenemos que sacar un número y este número sería que tengamos 3.000 dólares a lo largo de esos 90 días. De esta forma cada vez estaríamos ganando aproximadamente 1.000 dólares. El segundo paso sería irnos a CoinMarketCap. Una vez en CoinMarketCap tenemos que buscar la criptomoneda Axie Infinity y ahí nos aparecerá un convertidor. Es decir que con este convertidor podríamos saber el equivalente en monedas Axie lo que serían 3.000 dólares. Así que nosotros ingresamos la cantidad de 3.000 y nos saldrá aproximadamente 326 monedas. Ahora lo que tenemos que hacer a continuación es irnos a Binance. Y en la calculadora que ellos tienen de rendimiento para poder calcular las ganancias que obtendríamos poniendo en Staking miremos cuánto sería el equivalente para que en las ganancias estimadas de esos 90 días nos salgan 326 Axies. Después de estar adivinando cuál es el número indicado obtenemos 2.500 Axies y en esos 90 días nos otorgarían 326,09 Axies o lo que sabemos que son 3.000 dólares. Ahora lo que tenemos que hacer es ir de nuevo a la calculadora meter esos 2.500 Axies y miremos que son el equivalente a aproximadamente 23.000 dólares. Así que sí, para tener un salario de aproximadamente 1.000 dólares mensualmente de solo Staking de una criptomoneda tendríamos que tener aproximadamente 23.000 dólares puestos en Staking en Axie Infinity. Obviamente existen sus diferentes variantes ya que o el precio podría subir y multiplicar más el dinero que nosotros vamos a estar ganando mensualmente o por el contrario podríamos estar perdiendo dinero porque la moneda cae más de precio. ¿Pero qué es Axie Infinity? Bueno, Axie Infinity es un videojuego en el cual nosotros podemos jugar con unos muñequitos. Estos muñequitos, bueno, son batallas pero el problema es lo difícil que es acceder al videojuego ya que necesitamos una gran cantidad de estas monedas para poder comprar este muñeco. De ahí necesitamos comprar la otra moneda del juego que es Smooth Love Potion. Y ya no me acuerdo las conversiones pero sé que es bastante complicado. Así que también tendríamos que evaluar esa situación al momento de querer hacer un Staking tan grande. Ya que tendríamos que pensar que el proyecto llegase a revivir. Porque en el caso hipotético de que este proyecto llegase a revivir y tocar su máximo histórico miremos que este máximo histórico estuvo en los 164.90 y ya sabemos que estaríamos ganando aproximadamente 326 monedas cada 3 meses. Entonces si hacemos la multiplicación 326 por 164.9 estaríamos ganando aproximadamente 53.000 dólares. Más de 53.000 dólares. O sea claramente vemos que haríamos demasiado dinero. Pero el problema y la cuestión es que realmente Axie Infinity llegase a revivir. En lo personal lo veo bastante difícil. Es posible pero es bastante difícil. Más que nada porque se encuentra en la red de Ethereum. Es caro transaccionar en esta red. Y otra cosa es que el acceso para este videojuego no es para cualquier persona. Ahora ya vimos que si se puede ganar un salario aproximadamente de 1.000 dólares mensualmente de puro staking. Pero aquí hicimos un caso hipotético con una moneda que es un poco especulativa. Es mucho más volátil que otras criptomonedas. Así que hagámoslo con Cardano. ¿Cardano por qué? Bueno Cardano es más estable a comparación a aquel proyecto. Aparte lo podemos considerar un proyecto mucho más serio. Si nos vamos a la calculadora de Binance vemos que aproximadamente el APR es de un 16.47 pero el stake dura 21 días. Así que ¿qué nos toca hacer? Bueno nos vamos a la calculadora. Dividimos 1.000 entre 30 días. Y nos va a salir 33.33 dólares diarios que tendríamos que estar ganando. Ahora si lo multiplicamos por 21 nos sale 700 dólares. Ahora nos vamos otra vez a CoinMarketCap. Vamos a la calculadora de Cardano. Ponemos 700 dólares. Y nos va a salir aproximadamente 1.717 Cardano. De ahí volvemos otra vez a la calculadora de Binance. Y después de haber estado tratando de adivinar cuál sería la cantidad exacta para obtener más de 1.717 monedas Cardano. Obtenemos 182.000 ADA. Lo que tendríamos que poner en el staking. Ahora vamos otra vez a la calculadora. Ponemos 182.000 ADA. Y nos da aproximadamente 74.000 dólares. Esto es bastante más atractivo. ¿Por qué? Bueno es mucho más atractivo por el hecho de que es una criptomoneda mucho más estable. Es un proyecto más grande. El cual sabemos que se va a mantener por esos precios. Y si es posible que el proyecto llegue a máximos históricos. Su máximo histórico está por los 3 dólares. Lo que a precios actuales sería casi multiplicar el precio de Cardano por más de 7 veces. Así que si multiplicamos esos 700 dólares por 7. Os daría aproximadamente que estaríamos ganando 4.900 dólares a precios máximos de Cardano. Que posiblemente lo logré conseguir otra vez en el futuro. Ya que es un proyecto que está trabajando continuamente a desarrollar, mejorar. Y más que nada porque tiene un gran trabajo en África. El cual quiere tratar de ayudar con el sistema bancario de dicho continente. Así que como hemos visto si se puede ganar una buena cantidad de dólares mensualmente con puro staking. Aunque hay una gran limitante y es el capital de entrada. Pero vemos que el beneficio es bastante atractivo. Ya que a comparación a la bolsa de valores. La verdad necesitaríamos multiplicar estos números por 10. Para obtener la misma cantidad de dinero mensualmente de puros dividendos. Para el próximo video será ver cuánto se necesitaría para tener estas mismas ganancias. Es decir aproximadamente 1.000 dólares. Pero hoy sería diariamente. Vamos a analizar cuánto necesitaríamos tener de dinero capital para obtener esas ganancias. Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos.